Bueno, ante todo muchísimas gracias por todo lo que dijeron y muy contenta de conocer a la gente ahí en persona porque yo lo voy a decir. Quiero ver que comparten conmigo dos cosas. Una que es una satisfacción y otra que es un gran temor. No sé cuál decir primero. La mala. La mala primero, bueno. Vino Netanyahu, se le compraron armas, se le compraron flores de armas y todo esto cuando simultáneamente en el tiempo se le acusa a Cristina de traición a la patria tanto por lo de misma como por lo del dólar futuro. Son las palabras que dicen traición a la patria. Entonces mi miedo es... Bueno, más vale una pregunta. Cuando salgamos a la calle, ¿Cómo funcionar? Porque esta gente ahora está armada con las armas que le compró a Netanyahu. Todos saben que yo como judía siempre he hecho la distinción entre los preceptos religiosos y la política del gobierno del Estado de Israel que por supuesto es deleznable. Bueno, ese es mi temor. Tienen armas poderosas en este momento. Mi satisfacción es que como ya sé que Cristina entra y por supuesto quiero que entre Tayana. Para mí Tayana en el 2019 tendría que ser candidato a Precio a Vice. Bueno, así que quiero que entre. Pero mi satisfacción es que como Cristina entra no veo la hora de verle la cara a Miquetti cuando la tenga que escuchar. Y de ella es una noja que me alegro de la cama. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y necesito. Sí, buenas tardes. Yo lo quiero hacer contito y más distinto, ¿no? Saludo acá al compañero que ha dirigido y los felicito por lo de la plata y realmente lo hicieron preparándose para grandes multitudes. En relación a los oradores, la presencia ahí varía parte de algunas ideas que produjo. En realidad la novela lo trajo con la edad que está ahí. Porque eso siempre se dijo que en carta fue abajo de 50, la juventud no estaba. Y ahí pulsó la polémica sobre elástico o lo inelástico. Ese hecho. Pero lo dejamos acá. La compañera realmente ha crecido inmensamente. Yo sé, hacía tres años por lo menos me las escuchaba y realmente en la isla corta y en la larga fuiste bárbara, ¿ok? Se le entiende todo y sobre todo cuando hace dos minutos también sintetizaba. Y eso es un avance, un crecimiento fenomenal tuyo. Te aclaro, ¿eh? Bueno, y en relación a Mario quería decir una sola cosa. Las últimas investigaciones de Clarín determinaban, así como determinaban que había una ciudad entre ríos, que había cientos de tipos que en iguana Santiago Maldonado lo vieron acá en Chile. Con el rango, la última versión que manejaba Canaletti, Nelson Castro y Julio Blanco era que Santiago estaba en México y se habían derrumbado los... Entonces, aplastado, por lo tanto, no se acababa la investigación. Bueno, ahora vino todo lo que vino. Y esto me hace recordar al caso cuando Mario dice que, bueno, vamos a entrar, las felices se vienen. Ya se recordaba en 1914 con el Titanic. La polémica, si fueron los hielos que rayaron el Titanic o los ingenieros, compañeros. Y acá ha demostrado que allá fueron los ingenieros. Así que si pasa lo que dijo Cafiero, ya tenemos un ingeniero para que el responsable de esto. Nada más, compañeros. Bueno, conmigo, aplausos a esta mesa que le agradecemos mucho a esta dictadura, a la mediante aloje, con Mario Cabrero, con el Estado, con el poderoso alice, con nosotros. El sábado próximo hacemos la asamblea.